Hola, una vez más, bienvenidos al podcast La Voz de la Mixteca. Ya saben que en este podcast siempre tratamos temas acerca de nuestra región y tenemos un plus de emprendimiento personal, de desarrollo personal. Y pues ahora comenzamos. Ok, pues esta ocasión es un mini podcast, es nada más una solicitud que yo les estoy haciendo. Si tú eres de mi región, si tú eres de la región de la Mixteca Poblana, ya sea que vivas o no vivas aquí, si tú conoces a alguien en la región que pueda participar en nuestro podcast, que tenga algo que aportar para nuestra región, no dudes en hacérmelo saber. Envíame un mensaje a nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Capturando a la Mixteca, en Instagram también y en YouTube también estamos como Capturando a la Mixteca. Así que entra a nuestra página de Facebook Capturando a la Mixteca y enviarnos un inbox, enviarnos un inbox recomendándonos a alguna persona, sugiriéndonos a alguna persona que nosotros podamos entrevistar y tener aquí en nuestro podcast para poder enriquecer y poder entregar más a nuestra gente acerca de nuestra región y para que todo mundo sepa y disfrute de las cosas que tenemos aquí en nuestra región. Así que ya sabes, si conoces a alguien no dudes en hacérnoslo saber, enviarnos un mensajito y nosotros lo contactamos y pues si se concreta, pues aquí lo tendremos en este podcast. Así que escuchamos y esperamos tu recomendación. Muchas gracias.